Pero esto se hace como mucho más... Guadalajara, Guadalajara, ¿cómo te quiero Guadalajara? Oh, Guadalajara. Impresionante también. Ah, me diría sabiduría. Hola chicos, ¿qué más? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? Amigos, hola, ¿bien o qué? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Vamos a reaccionar hoy a un video, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo ya sé para dónde va. ¡No! A ver, dime. Ustedes saben por qué me río de esta manera. Porque hoy es mi venganza. Vamos a ver, vamos a ver qué tienen preparado para el día de hoy. Llegó el día que toda Latinoamérica Unida está esperando, la venganza de Anso. Pero será el video de finalizar el día de hoy, entonces pendientes ahí. Entonces, ¿qué vamos a reaccionar antes de ese mega video? ¿Qué vamos a hacer? Pues chicos, antes de hacer ese video, que estoy muy emocionada, nosotros ya en videos anteriores hemos hecho una especie como de... Es que es decir, comparaciones son como muy odiosos, pero tratamos de hacer como un tema de más o menos ver las ciudades de México con las ciudades de otros países. Entonces, ya hicimos la ciudad de Colombia. Ciudades de Colombia, que nadie me dijimos. Ciudades de Colombia. Y de hecho, creo que hasta ahorita, porque lo que hicimos fueron los estadios. Los estadios. De México, de Brasil. Ah, y las ciudades de Estados Unidos, creo que fue de Estados Unidos con las de México. No, hicimos la de Nueva York contra Ciudad de México. La de Nueva York contra Ciudad de México. Pero, en esta ocasión, Jimmy ya de verdad que ha dicho varias veces que una de las ciudades que es igual de grande a la de Ciudad de México es... Sao Paulo. Entonces, vamos a reaccionar a las ciudades mexicanas contra las ciudades brasileras. Que es como lo que Jimmy decía, que realmente como que son las únicas dos que están... Incluso lo vimos en un video donde decía que las únicas alfa de toda Latinoamérica son Ciudad de México y Sao Paulo. Entonces, vamos a reaccionar a las ciudades brasileras y las ciudades mexicanas. Vamos a ver. Aquí sería garotillas contra charros. Exactamente. Entonces, go. Go. Entonces, empezamos. Ciudad de México con Sao Paulo, Monterrey, Belo Horizonte, Guadalajara, Guayana, Puebla contra Curitiba y Cancún contra Macello. ¿Listo? Macello. Cinco ciudades contra cinco ciudades. Entonces, Macello versus Cancún. Miren a Macello. Uy. Bonita. Oye, si no es en nuestra imagen, uno no piensa... Bueno, es que igual es Brasil, ¿no? Brasil es playa. Calor. Pues sí. Garotillas. Oye, esas playas, esas playas serían bien bonitas. Pero parece una ciudad pop, eh... Población de 1.2 millones. Es más grande que Cancún. Uy, pero sí está linda. Pues sí se ve bien. Y el mar ahí, el Atlántico es súper fuerte. Lo que tú dices, Brasil en general es caliente, caliente, caliente. Para esa bonita ciudad me gustó. Se ve bien bonita. Ahorita la comparamos con Cancún. El azul se ve bien clarito. Macello. Macello. Macello Shopping. Fíjense en la... Oh, Macello. Macello. Ciudad de 22, ¿eh? La ciudad... Número 22 más popular de Brasil. O la más, sí. No, o más poblada puede ser. Poblada, poblada. O sea, ¿es como poblada o...? Sí, poblada. Sí, como la número 22. La número 22 con 1.2 millones de habitantes. Es que son 200 y pico de brasileños, ¿no? Sí, exacto. 200 y pico de millones. Claro. Es grandísimo. Versus... Contra... Cancún. Cancún. Uy, sí que el azul de esa playa es súper intenso. La ciudad de Cancún, obviamente, es mucho más turística. Sí, yo realmente vi la otra. La otra está muy bonita. Se ve bonita, pero es menos turística que Cancún. Y además es que estamos... Mira, además que Cancún no es que tiene todo el tema de Descaret. Sí, claro. Ahí está... Sí, claro. Población 930 mil personas. Claro, es que Macello es más grande, eso sí. Es muy grande, pero se ve como menos turística. Se ve como una ciudad más... Más ciudad de vivir. Sí, exacto. Menos que Cancún. Sí, sé que eso, obviamente... Es que sí, es que Cancún es muy turístico. Muy, muy, muy. Más que incluso Acapulco. Porque hemos visto que Acapulco... ¿Será que sí? Sí, de hecho yo estaba leyendo los comentarios y es que Acapulco ya se volvió un tema más de también de vivir que lo que es turístico. Incluso he visto varios comentarios de que como que se ha dañado un poco la ciudad y todo. ¿Por qué? No sé, pero... Pero sí, Cancún sí es que está... Es, 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 es... Es muy top. Mira, nada. Sí, es que Cancún sí es solo turismo al... Pero a mil. Y por ende tratan de hacer que las cosas estén más bonitas, bien arregladas. Mira eso. Todo entra por los aguas, es verdad. Esa playa, ese color de esa playa me entiende, pero matado. También es la número 22 más poblada de México. Es que si tú haces ese análisis, uno dice... De un forma. También es que México es grandísimo. O sea, haciendo ya ese análisis... Ah, sí, mira esa playa. Puebla contra Curitiba. Puebla, México. Esos edificios. Esas ya las reaccionamos y las dejamos aquí arribita el link por si lo quieren ir a ver. Si quieren ir a ver el chiste que Chuanzo y por ese chiste le echaron la madre. Chuanzo, vayan, mírenlo. En serio, fue un chiste. Y no les gustó. Ah, mira esa ciudad. Es que es muy bonita, muy, muy bonita. 3.2 millones. Es que es grande. Claro, ya Puebla es una ciudad ya importante. Sí, sí, sí. 3.2 millones de personas. En Colombia fácilmente sería la tercera más poblada. Sí. Puebla. Sí, vendría siendo un Cali, mira, ¿eh? Algo así. Como un Cali, un poquito más grande de Cali. Un poquito más pequeña aquí de Medellín. De hecho, la... O sea, ahora como Medellín. De hecho, fue la fue comparada con Cali, no fue mi amor, me parece que fue con Cali. Es que es que fue la muy bonita. Y la verdad es que es bien bonita para que se vea una ciudad bien, bien a la de la cuarta. La cuarta es la de México. Sí, aquí sería la tercera, la tercera, sí. ¿Contra cuáles que nos dijeron? Contra Curitiba. Curitiba, sí. Este pico allá es como un volcán. Sí, este pico que se vea al fondo, ¿qué será como un volcán? No sé. Ojalá de I-Express. Es el que es pañán. Sí, sí, ¿lo ves? Tiene punta como de... Como de volcán. Como de otro volcán. Oye, ¿para qué? Pero Puebla se ve muy bonita. Sabes que me provoco a volver a ver el video que hemos hecho. Está muy bonita. Y el estadio. Curitiba. 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 ¿Cómo será? Curitiba. Curitiba. Si no tiene Chile. Brasil. Mira esos edificios. El estadio. ¿Quién juega ahí en ese... Esa es una población de 3.7 millones. Eso sí hace también... Poderoso. ...nurutal. Y se ve más... Se ve muy verde. Mírala, mírala. Me acordé de unos amigos peruanos que unieron a Bogotá. Y eran aterrados por el verde que tenían porque, claro, ellos son de Lima. Ay, ellos casi no tienen sino. Entonces ellos dicen, no, por toda la vida es verde. Pues sí, Bogotá pues tiene zonas muy verdosas. Y entonces eran aterrados por la cantidad de verde. Lo que pasa es que para nosotros es muy común ver... Ciudad es así. Ciudad es así. No, en la ciudad más... Poblada de Brasil. Poblada. Sí, sí, populosa. Me suena a poblada de Brasil. Sí, es poblada, es poblada. Está más poblada. Oye, pero esa ciudad me gusta. Está muy linda. ¿Cierto? Yo no así que no. Está muy bonita. Me gusta lo que veo. Curitiba. Y tiene así esas zonas así como estilo catas americanas, americanas de gringas. Y esos domos, ahí tienen varios domos. Mira, ¿qué es eso? Bonita ciudad. Bonita ciudad. Muy bonita. ¿Guayana? ¿Guayana? Guaynía. Guaynía, Brasil. Guaynía, Brasil. Guaynía, Brasil. ¿Cómo se pronuncia? Guaynía. Guaynía, Brasil. Usted sí, a ver qué tal. Ese edificio. A ver, si te has dado que las ciudades brasileras todas como que te parecen en hartísimo. ¿Tienes como el mismo esquema todas? Tienes esquema, sí. Verdosas, harto edificio. 2.6 millones de habitantes. ¿Está más pequeña que la anterior? Sí. Sí, claro. Pero de pronto las estás mostrando, ¿sabes por qué? Porque de pronto es más como industrializada, así que es más edificios. Pero sí que tienes razón. Mientras que la anterior, no. Era más como más explanada. Sí. Aunque ahorita va con quién, con Guadalajara. Ah, no. Ustedes ya saben yo qué opino. O sea, acá hay un problema conmigo y es que amor es amor. ¿Sí o no? Entonces ya no hay nada que hacer ahí. Uy, ese estadio está bonito. Así, Gualberti también maneja mucho billete. Claro. Un país tan grande. Treceava ciudad más... Popular. Popular. Es que no queda perdido. Muy grande. Yo también quedo como... Le estamos... Porque se hace que yo caí en el propósito. Sí. Es la número 13. Ah, claro, amor. Es que la otra era la novena. Sí. Pero esto se hace como mucho más... Guadalajara. Guadalajara. Cómo te quiero, Guadalajara. Oh, Guadalajara. Impresionante también. Ah, me diría el cabello. Pero siento que la arquitectura mexicana como que va un poquito más adelante. Que la realidad tiene edificios altos, pero todos son edificios como aquí en Colombia. Edificios de para arriba ya cuadrados o así. Es como... En México como que tienden a ser los arquitectos un poquito más locos. Nuevos diseños. Atreerse más. Exacto. Es que mira eso. Y más hacia la parte colonial. Uf, me encanta. 5.2 millones de personas. Es grandísima. Mira, es que esta vaina es re locos. Re locos, papi. Re locos, papi. Re locos. El estadio. Oye ese saco. Por eso es el estadio viejo porque en Guadalajara ahí está el... Ah, no. Ah, sí. En Guadalajara está el Lacron. Ah, sí, Lacron. La ciudad más poblada. Es la tercera más poblada, sí. Monterrey es la segunda, ¿cierto? Sí. Y Ciudad de México. Pero son muy parejas esas dos. Imponente esa ciudad. De Lacron. De Lacron. Que a ti te encanta porque es así. Sí, a mí este diseño me parece la... El diseño me parece la brutalidad. Aunque me quedo más con el BVA, pero el diseño por fuera de Lacron es impresionante. Monte de Rey. Monte de Rey. Que ahí está el estadio. O sea, aquí está el BVA. La silla, ¿cómo es que se llama? ¿No se monte de la silla? En la monte de la... Monte de la silla, ¿no es? Sí, sí. Monte de la silla. Ah, que Monte de Rey es una cosa muy brutal. También es gigante, ¿no? Brutal. O sea, se muestran en esta vista aérea y... ¿Sí? Pobladito, así. 5.3 millones, claro. Claro que Guadalajara estaba... Sí, igual. Sí, es que se vean la mano ahí. Muy bien. Sí, es que los edificios de... Que fue lo que nos aterró desde el principio, que nos asombró, es los edificios tan raros que tienen. Y las megabanderas, obviamente. Es que mira ese edificio. Sí, por eso digo, yo creo que en arquitectura, sí siento que México tiene mejores... O sea, el diseño de los edificios es más moderno. Sí, porque Brasil también tiene los cines muy altos. Y hartos, y hartos, pero son todos torres normales. Normal, plano, plano, plano. O eso es lo que hemos apreciado hasta el momento, sí. Lo que vimos ahorita, sí. Sabemos que pronto. Ay, eso sí es una gran belleza. Bonita esa imagen. Ay, amor, ya sé. Con el cerro de la silla. Sí, con el cerro de la silla. Yo quiero un estadio de juguete así del BBVA, así chiquito. Me lo traes, así chiquito. Mira, ¿cómo lo consigo? No sé, mándalo así. ¿Qué te podrás conseguir en el camping? También. Pero quiero el del BBVA, segunda poblada más grande de México. No, pero, Hernán, en serio, ¿tú te imaginas qué bacano sería uno tenerlas a escala, los estadios? Sí, oye, es una nota, ¿no? Y aquí tenemos aquí. Claro. Me gusta tuya. Sí, claro. Terra Metropolitana, centro 3, mide 300, 283 metros. ¿Esto es en dónde? ¿Montarray? Sí, en Montarray. Ah, sí. Versus. Belo Horizonte. Claro que mira el, el, ahí atrás. Parece que estamos hablando de una ciudad como Belo Horizonte, que es una ciudad muy puntera también. Yo no sé cuántos habitantes tendrá, pero ahora tampoco lo que haces. Y es de las ciudades que tú escuchas de Brasil. Como 5.9, casi parecida a Monterrey. Monterrey es de 5.3. Me parece que aquí ya hasta pasamos a las dos más monstruos de todos los monstruos de, yo creo que decir, de toda América. Que son México y San Pablo. Esa es una humillación para todas las pobres ciudades. Las ciudades más grandes de América son de sí, seguro que son esas dos. Sí, claro. Pero mira que sí es verdad lo de los edificios, ¿sabes? Son todos muy parejos. Si ves que la arquitectura brasileña son a torres altas, no sé cuántos pisos, 20 pisos, hartos así, pero todos son muy, como lo que podemos encontrar nosotros aquí en Colombia, ¿sabes? Sí, o sea, yo ponen esta imagen así, y puede ser Bogotá en una zona X. De verdad, sí. ¿Cierto? O sea, no, mira, así un Bogotá se alcanza a ver parecido así cuando uno está desde arriba. Sí. Oigan, sí, saben que sí, yo nunca di cuenta de lo que Jimmy dice, sí tiene razón. Sino que aquí sí sé que hay mucha cantidad de edificios altos, pero son muy tradicionales, no rompen como el esquema, mientras que en México sí rompen mucho más el esquema en las construcciones. Sí, es que están locos en México haciendo esos edificios. No, pero eso sí que se vea bonita. Claro. Me encanta esos edificios. De hecho, eso es lo que hace que como que la ciudad llame mucho la atención, porque cuando todos reaccionamos... Mire, Sao Paulo versus... Llegó la que era. ...México. Esta comparación yo la tenía muchas ganas antes, porque... Sí, me hace rato le tenía ganas. Sao Paulo es la ciudad más imponente de Brasil. Uy, pero mírame esos edificios. Uy. Es que es Sao Paulo, ¿no? Impresionante. Uy, hagáme el favor. Uy, mira eso. Se ve muy pro. 22. Eso tiene... Mucha gente. Eso tiene una parte gigante de Colombia. Casi que tiene la mitad de la población de Colombia ahí. Casi. Somos 50 y ahí hay 22. No, 26. Ahí hay 22. 22.6. Ah, sí, 22.6. Uy, pero te digo una cosa. Me gusta lo que veo. Cierto, se ve bonita. Muy bonita. La verdad es que son ciudades tan grandes como si hay más igual, que para uno poder medio conocerla, cuántos días tiene que estar ahí metido uno. Eso todo el año. Pampa medio. Con decirte que creo que los que viven ahí, no creo que hayan conocido en general toda la ciudad, lo dudo. Es que son ciudades muy gigantes, de verdad que sí. Es verdad. Oye, el estadio no lo vi. El estadio de Sao Paulo. Aquí juega en Sao Paulo. El Sao Paulo juega el Sao Paulo. Oiga. El Sao Paulo. Yo creo que me gustó mucho la ciudad de Sao Paulo. Claro, la ciudad más grande. De Brasil y de América. Y de América. Pero la ciudad de México está ahí pegadita. Pero yo pensé que era más grande. Se ve muy bonita. ¿Sabes qué? Esa ciudad me pareció brutal. Se ve muy bonita. La ciudad más rica en el país nominal de América Latina. Brutal. La verdad está muy impresionante. Es que, ¿sabes qué? Tengo una cosa, sí se le nota a la ciudad de La Plata. Sí se le nota. ¿Cierto? Se le nota el pedigree. Y ciudades de México. Es que, mira, es que yo digo, son ciudades que... Eso. Son ciudades muy premium. Realmente son muy... Y esa creo que es la segunda ciudad más popular. Popular no, sino... ¿Premium? Sí, donde más gente vive es esa, la segunda. Nada más polada. Es que los edificios son una cosa brutal. Pero sí es que, en Ciudades de México, si la arquitectura mexicana tiende como a romper un poco más los esquemas. Sí. Oye, mira, si 21.8 millones de personas... ¿Lo atrás cuánto? De 22.6. De 22.6, sí, claro. Un milloncito. ¿Cómo vamos a estar hablando de una ciudad? Santa Fe. Sí, Santa Fe. ¿Crecieron? Es que igual Ciudad de México es muy, muy bonito. Dime cuántas veces hemos reaccionado a Ciudad de México. Ya llevamos varios vídeos con Ciudad de México. Pero, ¿netamente Ciudad de México? Como dos. Como... O sea, o uno. No, Ciudad de México, la comparación que hicimos con las de Colombia. No, las hemos comparado varias. Por eso te digo. Pero que esté solita. Creo que uno. Capital y ciudad más poblada e importante de México. Es que Ciudad de México es muy, 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 muy poderosa. Sí, yo me encanto. A mí también. Pero en bonitas comparaciones. Y justas. Y justas. Sí, porque en las otras yo me sentía como que... Esto con esto. Sí. Y se dan como a la par. Sí, sí, sí. Creo que la primera sí Cancún se las lleva. Pero creo que además van a la par. Y en esta también. La ciudad más poderosa de Latinoamérica. México. Ciudad más poderosa. Ahí sí me... Ahí sí quedé perdida. ¿Para qué serviría con poderosa? Exacto. Porque están hablando que Sao Paulo era la más poblada y era la más grande de América. Y la que más pip tenía. Exacto. Y aquí a qué se refiere más poderosa. No sé. Por lo tanto, aunque no sé. Pero igual, Ciudad de México para mí es muy pro. Yo creo que Ciudad de México para mí es una ciudad que sí me encantaría conocer y poder conocerla bien a detalle. Mientras se pueda, ¿no? Porque es tan inmensa que uno no va a ver nada. Claro, por eso me están volatando ir a Guadalajara. Porque yo le digo y... Ay, amor. Aterrizamos en Ciudad de México. ¿Sí lo ven? Guiño, guiño. Sí lo ven. Pues, chicos, realmente este video nos encantó. Así es que queríamos ver algo a la par. De verdad. Porque sí, está muy bonita lo que Jimmy dice, ¿verdad? Las dos primeras. Sí, o sea, se nota que sí. Digamos que Cancún tiene una gran diferencia. Sí, es que la otra parece como muy familiar. O sea, como muy familiar la primera ciudad. Sí, como muy bien. Mientras que Cancún ya es más pro porque obviamente es mucho más turística, es mucho más conocida. Que... Es que dices muy bien el nombre. Perdón, amigos, brasileros. Es que esa ciudad, pues, no es la... Sí. De lo demás, creo que las otras ciudades están igual. Y a la fusión ahí. Me encantó. Realmente a mí me encantaron también las de Brasil. Por lo mismo, porque también tiene mucho tema verde lo que estabas hablando. Porque realmente como nosotros estamos acostumbrados a eso, es muy bacano. Y siento que las ciudades brasileñas te parecen mucho a nuestras ciudades. Y por eso también me gustaron tanto, porque las siento familiares. O sea, como que... Porque como estamos... Sí, o sea, no es que estamos diciendo que las mexicanas están diferentes, pero siento que las de Brasilianas te parecen un poco más... No, 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 no. Lo que pasa es que creo que ustedes entendieron lo que Jimmy está diciendo y es que las mexicanas, las edificaciones son muy diferentes. O sea, miren, cuando nosotros empezamos a ver realmente lo de las ciudades, yo las comparaba mucho con las edificaciones de Dubai. ¿Te acuerdas que yo te decía? Así, en la manera así... Exacto, sí me acuerdo. Sí, sorprendente como las acomodan, como las suben, como... Mientras que nosotros aquí somos muy planas. O sea, no sé, como si les diera el sustico de dar el paso... Como innovar. Como que si sacamos un poquito de la torre, que tal se nos vaya de cara. Que también ha pasado. Porque por eso es... Si así nomás se les caen, no sé, que las torcieron un poquito. Se les caen los puentes sin haber empezado. No, es que no hablemos de Colombia, miren. Entonces, estamos hablando de Brasil y de México. Lindas ciudades y mejores ciudades. Hermosas. Gracias por seguirnos. De verdad que muy bonitas. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, gracias por aguantarnos. Y aquí abajo, aquí en las redes sociales, aquí en las redes sociales. Aquí, déjenos un like, su like nos sirve muchísimo, amigos. Coméntenos y nada, se les quiere un montón. Estamos hablando. Chau. 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 Chau.